Karina Kogalkiewicz vence por decisión a Silvana Gómez Juárez, a la Argentina. Lo más raro, lo que pasó, ¿no, Enrique? Al final se interrumpe la decisión. ¿Lo nunca ha visto? Cormier decía lo nunca ha visto, nunca lo había visto esto. Cuéntanos. La gente lo sabe, lo explicamos así rápido. Pero hay que explicárselo. Yo he visto algún meme y tal, como de un juez al árbitro apoyando. Sí, sí, sí. Pero yo no sé muy bien qué ha pasado, así que cuéntanos. Como Alkevich acaba con Silvana la malvada, ¿no? Se van a la decisión, está Bruce Buffer a punto con la cartulina en mano de decir cuál es la decisión que le han transmitido los jueces y de repente... Alguien se la arrebata. Sale uno por ahí y le coge y dices, ¿pero qué está pasando? Coge un bolivic, empieza a cogerle la cartulina a Bruce Buffer y le hace tachones y a cambiar cosas. Y se queda así y le dice... Fue súper curioso. Yo no entiendo nada de lo que me estás poniendo. Estaban cambiando lo que ponían las cartulinas, porque algún juez se supone que se había equivocado. Y lo mejor de esto, que ya de por sí podría ser medio tongo, pero bueno, me imagino que si intentas hacer algo de esto... No, y que no lo haces delante. Habrá habido algo que se haya expresado mal, tal. Lo mejor de todo es, cuando él lo está escribiendo en la mano de Bruce Buffer, ve que no puede, entonces lo levanta y lo apoya. Sí, lo apoya en la reja, lo de todo el mundo aquí. Hay un momento en el que está Bruce Buffer así como mirando y diciendo, pero esto no puede pasar aquí, ¿sabes? ¿Dónde me habéis traído? ¿Quién es este aficionado? Fue todo surrealista, tío. Pide Bruce Buffer, no, pónmelo limpio porque no me estoy enterando de nada. Es el que, claro, está súper expuesto Bruce Buffer, no puedes dejarlo a los pies de los caballos. Salen, lo escriben y luego lo dice la decisión, creo que es unánime, 29-28 para Kovalkiewicz. Pero yo, viendo esto, me pregunto, ¿esto habrá pasado antes? ¿Esto habrá pasado antes? Lo que pasa es que no habremos visto cómo sale uno ahí y me he equivocado y lo cambiamos, pero ¿esto habrá pasado antes? ¿Y alguna decisión de esas robos se debe a que un juez se le ha ido la bola y se calla? Y no lo han corregido a tiempo. Y de hecho, muchas veces, hay como unos segundos ahí que pasa como más tiempo de la cuenta entre que dan la decisión, sobre todo cuando es polémica, y yo a veces pienso, ¿qué pasa? ¿Se lo están pensando ahí? ¿Qué apuntar o qué no apuntar? O sea, habría que ver lo que ocurre. ¿Hace una acción MMA misterio? ¿Cómo estábamos a la nave, no? No, pues la verdad es que me parece muy interesante. Yo no creo que haya sido un tongo ni nada, ni mucho menos. No, no, no. Creo que es, oye, que lo hemos sumado mal o porque nos ha dado una puntuación rara y hay que cambiarlo. Igual simplemente estaba literalmente mal de ponía 30-25 o alguna cosa rara, pero sí que me creo más la historia de, no sé si voy a decir lo mismo que tú, Enrique, de que algún día alguien se haya equivocado y haya dicho, yo me callo como un fulano. Yo me callo como un fulano. ¿Qué puede pasar? Pues si le he dado el 10 a esta, y ya está en manos de Joe Martínez o Bruce Buffer en el tema. Oye, 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 yo me quedo aquí, calla ahí. Eso ha ocurrido seguro. Al final el ser humano tiene fallos, todos nos equivocamos y lo que pasa es que en esas manos… No me hagan mucho caso, pero hay un tío que se llama Saldamato que igual… Pues estaba en esa decisión precisamente. Igual fue. Estaba en esa decisión. Bueno, y para nuestros seguidores argentinos, ¿qué os pareció la pelea de Silvana? ¿Qué tal lo hizo? Pues a ver. Carolina tenía mucho cartel, ¿eh? Lo hizo muy bien. El primer asalto lo pierde claramente. En el segundo y el tercero es una pelea al tú por tú y es dejarlo a decisión. Las dos colocaron manos suficientes para ganar la pelea, pero como el primer asalto es tan claro de Kowalkiewicz, eso es lo que yo creo que le da la pelea. Porque los otros no hay una ganadora muy clara entre las dos. Las dos se colocan manos muy duras, van para el frente. Y creo que, aparte de eso, el cartel de Kowalkiewicz es una peleadora con más nombre. Es retadora, eh, ojo. Es una peleadora con más nombre. De hecho, cuando ganó se puso a llorar. Creo que esa victoria la necesitaba como el comer. Bueno, ya había ganado en la última y hizo lo mismo exactamente, ponerse a llorar. Entonces es una llorona. Es una llorona. Pero Bode haber caído… De hecho, ¿no fue Johanna Jenjechi lo que le dice? Que Johanna la pifia muchísimo, se pone a hacerle bullying y le dice que vas a llorar, tal, no sé qué. Pues posiblemente sí, porque tuvieron un par de peleas con… Con Johanna y ella. Y bueno, pues una faena para la Argentina, pero la pelea podía haber caído. Si no hubiera sido el primer asalto tan claro, podía haber caído por cualquier lado. Enrique, dale para nuestros oyentes argentinos algún tipo de noticia buena de Silvana. ¿Qué te pareció como lo hizo? Bueno, segundo y tercer asalto tiene buen striking, tiene un buen golpe volado. La verdad es que me gustó, pero se enfrentaba a Kowalkiewicz, que no va a iniciar una carrera por el título ni de coña, pero tiene más oficio. Y bueno, habrá que verla.